Lenín Pilay En la que su pasión es la dirigencia estudiantil Amante de la defensa de los desprotegidos Petita Suárez, su madre, hizo de padre y de madre para educar a sus hijos Y es el personaje clave en su vida personal La universidad, el hoy Alfaro de Manta Es el centro del éxito de la adquisición de su formación profesional Laborando en varias actividades de día y de noche Incluyendo las actividades artísticas y radiales Así, así Lenín obtiene su título de abogado de la República del Ecuador Como dirigente y presidente de la Junta Cívica de la Parroquia el hoy Alfaro Logra importantes obras como es el funcionamiento del Centro Materno Infantil Cuba en su propio local Ambulancia para el Cuerpo de Bomberos de la Parroquia el hoy Alfaro La creación de los comedores populares a través del Ministerio de Bienestar Social Muros de gaviones para protección de las viviendas de familias desposeídas en las riberas de los ríos Alcantarillado y el adoquinamiento de las calles e iluminación de los diferentes barrios de la Parroquia el hoy Alfaro Como dirigente en la lucha profesional gremial Como defensor de las causas nobles y humanas Sobresale como el generoso amigo y compañero sincero de sus miembros Placas, menciones de honor, diplomas, condecoraciones Entre varios homenajes destacan su perfil profesional y humano Ahora, ahora tiene un nuevo compromiso con la sociedad manteña Y es el de haber aceptado la candidatura a la concejalía del puerto más importante del Ecuador que es Manta Sus proyectos serán puestos en ejecución para rendir pleitesía y honor a la ciudad turística Petrolera, industrial, deportiva, del arte y la cultura como es Manta La tierra de amor y trabajo, de sol, arena y mar Así es Lenín Bilay Suárez El hombre humanista, el defensor de los desposeídos El hombre de paz, trabajo y bondad Por suma, 23 Esta calle en decadencia, en miseria Los políticos que han gobernado no han hecho nada por estos sectores Marginados Es por eso que me he forjado desde hace mucho tiempo Por el adelanto y desarrollo de mi Manta Quisiera decirles a todos ustedes Mediten, razonen su voto No desperdicien la voluntad soberana Hágalo todos por sus hijos Hágalo por el desarrollo de Manta Hágalo por el bienestar de este pueblo Y votemos este 23 de febrero Por suma 23 Por un proyecto de ciudad Vota todo 23 ¡Vota todo 23! ¡Vota todo 23!